Hola, ¿qué tal amigos de Park City Television? Les saluda Julio García y les doy la bienvenida a una edición más de Lo Mejor de la Semana donde te comparto eventos, actividades y mucha diversión aquí en Park City y nuestros alrededores. ¡Comenzamos! Comenzamos este lunes 11 de diciembre con una sesión de sonidos sanadores con Deluxe Healing Arts and the Bow Collective al lado de los outlets en Park City de 6 a 8 de la tarde. Una experiencia relajante a través de los cuencos de sonidos y la meditación. Trae un tapete de yoga, almohada, cobijas, agua o cualquier otra cosa que necesites para relajarte. Los boletos están a 30 dolaritos y los puedes comprar en la página que aparece en pantalla. Continuamos este martes 12 de diciembre y ¿qué crees? Podrás esquiar con Santa Claus en el Ice Arena de Park City de 5 a 7 de la tarde. Disfruta de esta divertida noche completamente gratis, incluidos la renta de los patines. Solo trae un casco para protección y pues diviértete patinando con Santa Claus. Continuamos este miércoles 13 de diciembre con una noche de meditación para adultos en la biblioteca de Park City de 6 a 7 de la tarde. No se necesita ningún tipo de experiencia, así que ven a relajarte y desconectarte en esta clase guiada de una hora en la biblioteca. Este jueves 14 de diciembre tenemos el Festival de Cine Back Country a las 7 de la tarde en el Auditorio Jim Stanty de Park City Film, donde se presentarán documentales cortos y películas de esquí que nos cuentan un poquito sobre los objetivos e ideales de la montaña, la visión artística y la comunidad que se forma entre estos esquiadores y cómo ellos se adaptan a este entorno cambiante. Los boletos están a 12 dólares para estudiantes y 15 dólares para adultos. Reserva en la página que aparece en pantalla. Continuamos este viernes 15 de diciembre. Nuevamente Park City Film nos presenta la película Maestro, que cuenta la valiente historia de amor entre Leonard Bernstein y Felicia Montealegre. La película es clasificada R, lo que significa que no es apta para menores, pero si usted quiere ir con su pareja o algunos amigos adultos, pues podrán disfrutarlo. A las 7 de la tarde los boletos comienzan con 8 dolaritos y los puedes adquirir en la página de parkcityfilm.org. Y comenzamos el fin de semana. Este sábado 16 de diciembre Santa Claus llega al Town Lift Plaza. La música y actividades comienzan a las 5 de la tarde con la llegada de Santa Claus a las 6. Podrás disfrutar de chocolate caliente, galletas, música navideña y tomarte la foto con Santa hasta las 6 y media de la tarde. No te lo pierdas. Y concluimos el fin de semana el domingo 17 de diciembre con el domingo de manualidades en el Swanner Eco Center de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Donde podrás disfrutar de manualidades con temática de naturaleza y materiales reciclados en familia completamente gratis. No se lo pierdan. Muchas actividades esta semana. Yo me despido y los veo aquí en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!